Hola madridistas, y si no viene nadie arriba, y si el Real Madrid no ficha un atacante, se está empezando a enfriar la opción de Gnabry y quiero que resolvamos entre todos estas dudas. ¡Venga, empezamos video! ¿Qué tal madridistas? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarme en un video más en el canal. Un video que yo creo que muchos nos hacemos esta pregunta, no más bien la temática del video es la pregunta. Antes de empezar, quiero agradecerles a todos los que se están suscribiendo, porque sin todos ustedes, esto no sería posible. Ya somos más de 800 suscriptores, y les quiero agradecer muchísimo, muchísimo de verdad, por ver los videos, por comentarlos, por darles me gusta. Y los que aún no están suscritos, ¿qué esperan? Que aquí siempre nos lo vamos a pasar increíble. Siempre vamos a tener las mejores noticias, análisis, comentarios, todo referente a nuestro Real Madrid. Y como yo ya lo comenté precisamente al principio del video, quiero que nos respondamos esta pregunta. ¿Qué pasaría si el Real Madrid no ficha a alguien en la delantera? ¿Qué pasa si no nos reforzamos en la parte de arriba? Antes de empezar a contestar la pregunta y el tema que vamos a desglosar el día de hoy, quiero que analicemos el contexto general en el cual se encuentra el Real Madrid. Primero que nada, creo que es de aplaudir la gran gestión financiera que está haciendo nuestro presidente, el club y todos en sí los que trabajan para poder tener una situación económica tan saludable, tan llevadera, sobre todo, pues viendo que la liga está teniendo tantos problemas para que los clubes puedan cerrar el ejercicio fiscal con números verdes, además de que no incumplan en ciertas pues anormalidades con el fair play financiero y el Real Madrid realmente no tiene esos problemas. Creo que la institución en sí, Florentino, han hecho que a pesar de que muchos clubes han tenido muchas, muchísimas, muchísimas pérdidas debido a la pandemia, debido a todas estas pues cuestiones económicas que han azotado no solamente al mundo sino al fútbol, han sabido generar todo esto y pues prácticamente convertirlo en una virtud y hacer un ejercicio y hacer unas compras de manera responsable. Creo que en realidad el Real Madrid puede tener una salud financiera grande debido a todos estos pues palancas, estas sí son palancas económicas que han activado, sobre todo pues la rebaja de los jugadores, el hecho de no hacer pues mercados tan exorbitantes y que a día de hoy, gracias a las salidas de Marcelo, de Gareth Bale y de Isco, el Real Madrid perfectamente podría ir por el jugador que quisiera. No es porque no haya querido o porque no pueda más bien el Real Madrid, es porque a mi parecer a día de hoy no quieren hacer un verdadero trabuco o romper el mercado de fichajes porque yo creo que no lo necesitan, la planificación a día de hoy pues no exige el hecho de ir por un futbolista después de la escapada de Kylian Mbappé y por eso creo que realmente el Real Madrid con este margen salarial que dejaron estos tres futbolistas puede encargar un fichaje de 100 millones de euros sin ningún problema. Como ya lo dije, si no se tiene o si no se ha traído es porque no se necesita o no se ve que se necesite a día de hoy y estamos en espera de un siguiente mercado de fichajes, de una planificación responsable que nos pueda traer seguramente ese 9 ¿no? y precisamente hablando de este jugador, de la figura del 9 o de un jugador en delantera que pueda aportar los goles y que pueda servirle a Karim Benzema en ciertas etapas de la temporada como suplente, como un jugador que ayude precisamente a darle descanso a nuestro ariete francés creo que lo dejó muy claro Florentino en la entrevista que dio al Chiringuito. Ya se hizo el trabajo precisamente en estos primeros meses en cuanto a la defensa y al centro del campo obviamente él es consciente de que se necesita un jugador en la delantera para cuando Benzema se concipe o que tenga problemas por lo cual yo creo que las salidas de Jovic, Mariano y Asensio condicionan mucho como ya sabemos la llegada de un jugador primero que nada es ejercicio responsable de dar salida para que no haya un overbooking en la parte delantera del Real Madrid y que dependiendo de todo esto se puedan estudiar las diferentes opciones que tenga el Real Madrid para traer o no un 9 pero como ya lo dije solamente se va a traer un 9 si se tiene a tiro hay opciones en el mercado, hay jugadores que se han ofrecido al Real Madrid hay situaciones contractuales que al parecer les son favorecedoras pero pues tenemos que ser conscientes de que pues el Real Madrid no va por medianías no va por un jugador que seguramente le pueda servir bien una o dos temporadas creo que el Real Madrid quiere dar un golpe encima de la mesa en esa posición y está esperando al jugador idóneo ¿no? a día de hoy si se quiere traer un 9 será un 9 pues como yo creo que ya todos tenemos ese 9 en mente que puede ser el segundo jugador detrás de Karim Benzema un 9 que no exija una titularidad un 9 que esté consciente de su plantel o de su posición en la plantilla y de que al Real Madrid tampoco le signifique una cantidad económica tan elevada por eso aquí mi pregunta ¿qué pasaría si entonces el Real Madrid no va por un jugador en la delantera? porque entrando ya también al tema de Gnabry antes de continuar precisamente con la pregunta al parecer todo se está enfriando el jugador pues prioriza antes que llegara el Real Madrid pues priorizará la oferta que le haga el Bayern de Múnich para poder llegar a un acuerdo de hecho yo creo que todos están muy tranquilos y saben también en el cuadro bávaro que no quieren que les pase lo que ya comenté en el video de la mañana una Lava 2.0 un Toni Kroos 2.0 y por eso lo ideal para ellos es poder hacer una renovación de Gnabry y que todos acuerden una postura ideal para ambas partes ¿no? ya dije que lo ideal también para el jugador creo que prioriza precisamente quedarse en Alemania a pesar de que pues llegó Sadio Mane y que pueda verse un poco relegado a segundos posiciones o a una figura un poco menos destacada en la plantilla pero aún así creo que un lugar donde se siente cómodo donde ya conoce donde se siente en familia siempre es más es un club donde prácticamente de su nacionalidad así que creo que se siente muy cómodo en ese aspecto además como ya lo dije es un año mundialista un año con doble filo por así decirlo para los futbolistas donde pueden buscar una oportunidad de más minutos o si cambian tener o ser relegados a segundas posiciones ¿no? es por eso que abro el debate viendo que la opción más real que es Gnabry o la más no sé si factible también en cuanto a dinero estar hablando porque podría salir por unos 40 millones de euros pero si él no quiere venir y si prioriza el cuadro alemán pues creo que al Real Madrid no le estará quedando de otra que jalar o más bien tirar del carro con lo que tenemos ¿no? y entonces aquí viene la pregunta del millón ¿qué pasaría entonces si nuestro club blanco si el Real Madrid no hace una incorporación en el ataque? yo ya lo he dicho la verdad es que en cuanto a la parte delantera creo que tenemos muy buenos jugadores para poder tener la temporada que viene una vara muy alta para medir primero que nada un Vinicius Junior espectacular que es titular indiscutible Benzema que obviamente va a ganar el Balón de Oro y por lo tanto es el mejor delantero del mundo ya lo dijo el propio Florentino Pérez y un Rodrigo Góez que por la banda derecha ya lo dije para mí se merece la oportunidad se le debe la oportunidad de ser o arrancar como titular por lo menos la próxima temporada ¿no? no nos olvidemos que tiene 21 años que es jovencísimo que apenas estamos rascando el meollo de lo que puede ser pues Rodrigo Góez en un futuro y si el propio presidente de nuestro Real Madrid dice que estará o será candidato al Balón de Oro en unos años yo también estoy me subo a su barco vimos lo que pasó con Vinicius yo siempre estuve en el barco de Vinicius pero si ya lo dijo el presidente yo creo que hay que creerle a ese hombre ¿no? así que como suplentes tendríamos a Eden Hazard por la banda izquierda con Vinicius Junior por la banda derecha tenemos la salida obviamente de de Asensio pero tenemos a un Lucas Vázquez que podría volver a su posición natural si vuelve a Odriozola y puede completar lateral derecho con Dani Carvajal y nos faltaría entonces pues ese ese movimiento en la parte del 9 ¿no? hay prospectos en la cantera hay jugadores en la cantera como Peter Federico que me parece que podrían hacer pues una un muy buen papel como jugadores suplentes y sobre todo pues Juan Milataza ¿no? el prospecto de 9 que tiene también el Real Madrid ahí en la en la cantera que ha hecho una muy buena campaña yo ya lo dije que me parecería que es una opción ideal en vista de que Borja Mayoral pues también quiere salir del equipo quiere contar con minutos y creo que si vemos precisamente este reparto de minutos que de hecho también Eden Hazard puede hacer su vez por la derecha o jugar como una especie de media punta en el cual tendrías a Rodrigo y a Vinicius pues supliendo las veces de un de un delantero 9 pero pues formando un ataque yo creo que bastante bueno creo que realmente aquí opciones al Real Madrid no le faltan podríamos cambiar el sistema en caso de que Benzema necesite variar por minutos podríamos pues también ahí colocar a Rodrigo como una especie de falso de 9 porque sabemos que tiene condiciones para hacer un 9 en el Real Madrid o inviter a Hazard precisamente por aquella por aquella banda derecha creo que no haría falta o no no tendríamos que encender también alarma si es que no llega un 9 esta temporada sabemos que los planes no sé si pasen por Haaland ya lo dije que no es bueno no es bueno que nosotros nos estemos haciendo ideas por un jugador que todavía ni siquiera debuta con su nuevo equipo pero si es si es también muy satisfactorio ver que el Real Madrid en esta temporada incluso con menor cantidad de jugadores que digamos iban a cumplir las expectativas nos demostraron nos callaron la boca y callaron la boca muchos también pues ganando la Copa de Europa ganando la Liga con bastante ventaja y yo creo que ya con esta experiencia que se tuvo van a ser una temporada bastante bastante mejor ya lo dije que es año mundialista y creo que los jugadores quieren jugar creo que todos estos jugadores podrían fácilmente pues sacrificarse en un cambio no sé si de esquema no sé si dentro de la plantilla no sé si dentro de la misma rotación pero con tal de jugar creo que lo van a hacer bastante bastante bien ya sabemos que el Real Madrid es una familia en ese sentido Ancelotti es el genio que tiene que saber mover las piezas para que el Real Madrid tenga una gran temporada así que madridistas yo creo que si no llega un 9 tampoco hay que estar tan asustados no hay que encender las alarmas no hay que pues ya venirnos para abajo ya que el Real Madrid ha demostrado esta temporada lo temible que puede ser sin incluso tener una plantilla que muchos a principio de temporada consideraban que ni siquiera iba a pasar de ciertas fases de la Champions League ni siquiera iba a poder discutir la liga decían algunos yo me acuerdo y pues cayó la boca de todos con una explosión tremenda de los jugadores que yo con confianza precisamente los quiero ver ya pues la temporada que viene no que díjole que ansioso estoy ya de que empiece la temporada que viene así que déjenme saber sus comentarios que les parecería a ustedes si no llega un jugador en el ataque si tenemos una plantilla lo suficientemente buena como para poder cubrir estos pequeños problemas o inconvenientes que pueda tener el Real Madrid en el mercado de fichajes y sobre todo también la opción de Gnabry que al parecer se está enfriando y prefiere una renovación con el cuadro alemán que venir al Real Madrid sin más activen la campanita compartan el video para llegar a más madridistas si te gustó el video regálame un like y suscríbanse al canal los que aún no lo están venga nos vemos en el próximo video a la Madrid a la Madrid